Hey, ¿qué tal Legión? ¿Ya vieron quién está ahí? Hace mucho que no lo veían, ¿verdad? El códec del día de hoy, o más bien de esta semana, decidí dedicárselo al Switch porque si bien hicimos un análisis después del streaming, que si no lo has visto aquí está una anotación para que lo veas y en la descripción está el link, hablamos sobre lo que vimos en el evento pero yo quería sacar un vídeo poniendo todo lo que estaba confirmado para la consola y no lo saqué más temprano porque quería esperar a que pasara el Treehouse y que salieran más cosas y no quería aprovechar o más bien apurarme a sacar un vídeo que no estuviera completo y luego tener que sacar otro y otro, así que preferí esperarme Eh, sí, me va a costar views, pero qué chinga Antes de empezar les quiero recordar que los streamings son los martes y los jueves a las 9 de la noche de la Ciudad de México y que por Twitter hacemos las encuestas para ver qué es lo que vamos a jugar, ustedes eligen Bueno ya, vamos a empezar con las noticias del Switch Bienvenidos a Codec, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos Empecemos con algo de lo más importante La consola sale el 3 de marzo de este año 2017 y ahora vamos a ver el hardware, o al menos lo que se ha anunciado El Switch es una consola híbrida y el cambio entre móvil y sobremesa es rápido en lo que se ha visto De hecho, se ve que funciona muy bien Tiene una pantalla multi-touch de 6.2 pulgadas con una resolución de 720p La batería tendrá una duración de 2.5 a 6 horas dependiendo del juego y condiciones de uso Como ejemplo, Nintendo pone Breath of the Wild con 3 horas estimadas por carga No se ha dicho la capacidad de la batería El sistema tiene 32 GB de espacio interno, del cual una porción es utilizada por el sistema operativo de la consola Pero es expandible por medio de memorias micro SD que soportan la tecnología SDXC La cual tiene hasta 2 TB de capacidad, pero según informes el Switch solamente va a soportar 256 GB Además, si lograras conseguir una tarjeta de 1 TB de este tipo, te costaría un dineral La tarjeta se coloca por la parte de atrás de la consola justo debajo del soporte para su modo Tabletop Que es cuando lo pones en una mesa Los juegos eran en cartuchos y no se dijo su capacidad Las bocinas se encuentran en la parte frontal inferior al igual que el sensor de iluminación Que ayudará a la consola a brindar un brillo de la pantalla adecuado para el entorno en el que estemos jugando El botón de encendido, los de volumen, el jack de audio y el lector de juego se encuentran en la parte superior de la consola El adaptador USB tipo C se encuentra en la parte inferior trasera Que es el que le va a ayudar a conectarse al dock y para que lo carguemos Los Joy-Cons cuentan con sensores de movimiento y reconocimiento de movimiento de tus manos Además de contar con un giroscopio y acelerómetro cada uno Cada uno de ellos puede ser utilizado como control individual Y la consola incluye un accesorio que hace los botones de hombro más cómodos Además de tener correas para asegurarlos a tus muñecas Estos controles cuentan con Rumble HD, el cual es vibración o haptic feedback Tan preciso que presumen puede simular situaciones como hielos en un vaso El lector de Amiibo se encuentra sobre el stick del Joy-Con derecho y ambos se cargan por medio del Joy-Con Grip El Pro Controller cuenta también con controles de movimiento Rumble HD y lector de Amiibo El dock ayuda a que la resolución suba a 1080p en televisores Full HD El sistema viene con la consola, dock, dos Joy-Cons, un par de Joy-Con straps, el Joy-Con Grip, cable HDMI, adaptador de corriente Y hasta el momento no se ha anunciado que venga acompañado de algún juego Esto por el precio de $299.99 dólares o $300 dólares Calculamos que en México el precio puede variar desde $8,500 hasta $10,000 pesos dependiendo del distribuidor Además, se puede adquirir otro dock por $90 dólares ¿Por qué querrías otro dock? Bueno, para tenerlo en otro televisor o incluso en otra casa Un par de Joy-Cons nuevos cuesta $80 dólares y uno solo $50 dólares Y el Switch Controller o Pro Controller cuesta $70 dólares Además, tienen el Joy-Con Wheel, el adaptador para juegos como Mario Kart en $15 dólares Las velocidades del procesador, de la GPU y la cantidad de memoria RAM no se informaron Porque esa es la manera en la que Nintendo lo hace Nunca informa el poder de sus consolas Así que no se habló de frame rates, no se habló de resoluciones, no se habló de teraflops No se habló de nada de eso Yo creo que eso lo vamos a ver hasta que alguien tome la consola Y haga todas esas mediciones o que la desarme o algo así Ahora veamos la funcionalidad multiplayer y sus servicios en línea Para empezar, no va a haber Miiverse o StreetPass Me imagino que es para darle paso a un nuevo sistema Se pueden conectar hasta 8 consolas para jugar en multiplayer local En una sola consola se pudieron ver 4 personas jugando en el Treehouse Se vieron jugando Mario Kart El sistema en línea de Nintendo pasará de ser gratuito a ser de paga Pero estará gratis desde marzo hasta otoño de este año Ofrecerá cosas como chat de texto y chat de voz Además de poder hacer agendas para jugar Pero esto a través de una aplicación para smartphones y tablets No directamente en la consola No se mencionó el costo del online Pero sí que podrá tener juegos gratuitos de NES y Super NES durante el mes Esto fue medio ambiguo porque no dice que vayamos a tenerlos en nuestra librería Sino que vamos a poder jugarlos gratis durante ese mes Así que muy probablemente vayas a poder jugarlo ese mes y luego te lo quitan Además van a ofrecer descuentos en juegos seleccionados Se va a contar con la capacidad de compartir capturas a redes sociales por medio de un botón en el Joy-Con izquierdo Esta consola va a permitir control parental para restringir el uso de redes sociales Juegos de diferentes clasificaciones, compras en la tienda, entre otras cosas Todo esto por medio de la aplicación de smartphone Incluso permitirá restringir el horario en el cual se podrá utilizar la consola Así como el tiempo de juego Permitiendo mandar a la consola a modo de reposo desde la aplicación de ser necesario En cuanto a juegos se anunciaron varios ya con fechas y otros que van a salir este año Y proyectos en trabajo que son los siguientes Los juegos de lanzamiento son Zelda Breath of the Wild por fin El cual va a tener un doblaje al español de Latinoamérica Y eso es algo muy agradable la verdad Aunque probablemente lo juegue en inglés pero sé que hay mucha gente que quiere esto 1-2 Switch Un juego que es como una demo técnica de lo que puede hacer esta consola con diferentes tipos de juegos Algo así como fue el Wii Sports y el Nintendo Land Super Bomberman R Skylanders Imaginators Esos van a ser de lanzamiento pero en el mes de marzo El mismo mes de lanzamiento saldrán Has Been Heroes Just Dance Snipperclips Y I Am Setsuna El 28 de abril va a salir Mario Kart 8 Deluxe El cual incluye todo el DLC de Mario Kart 8 Con nuevos personajes Algunos cambios como poder sujetar dos ítems Y modo de batalla de arena En primavera de este año saldrán Lego City Undercover Sonic Mania Y ARMS Al cual Nintendo le dio mucho énfasis en su presentación Es un juego como The Box Pero con un twist En verano estará disponible Splatoon 2 En septiembre NBA 2K18 O 2K18 Otoño traerá Skyrim Y en épocas navideñas Super Mario Odyssey Que es uno de los juegos que más me emocionaron de la presentación Aparte de Breath of the Wild Se ve muy bien y la verdad muy divertido Entre los juegos sin fecha definida están Project Sonic 2017 Steep FIFA Sí, FIFA Ultra Street Fighter 2 Dragon Ball Xenoverse 2 Fast RMX Que es una nueva versión de Fast Racing Neo Rime Rayman Legends Minecraft Fire Emblem Warriors Entre otros Los links a los trailers de muchos de estos juegos están en la descripción o en el canal de Nintendo Pueden ir a verlos, hay muchos que están muy chidos e interesantes Sobre todo ese de Super Mario Odyssey Parece Grand Theft Mario Está muy chido Si quieres hacerte de una de estas consolas Mucha, mucha suerte Las preórdenes se agotaron súper rápido Y las tiendas aparentemente van a recibir muy pocos En Estados Unidos distribuidores como GameStop Han reportado que van a recibir desde 24 a 35 consolas O menos Las cuales son muy pocas para un sistema tan esperado Aquí en Cultura Videojuegos vamos a tener un unboxing de el Switch Porque afortunadamente y gracias a Blinker Tuvimos la oportunidad de preordenar una Ese güey aprendió de cacería gracias a su cacería de Amiibos Gracias men En cuanto a los accesorios Se filtraron algunos de Hori El cual es una marca que acostumbra hacer este tipo de cosas para consolas de Nintendo Entre ellos fueron una base que carga los Joy-Cons Un stand para la consola Skins para el dock Y los Joy-Cons Un fighting stick Protectores con temas como Breath of the Wild Un control alámbrico Cargador de automóvil Y un kit para llevar la consola contigo No se dijo nada sobre la consola virtual No se mostró la interfaz de la consola Tampoco los cartuchos Veamos que es lo que va saliendo en los siguientes meses O en el mes y medio que falta Falta 49 días O si no Se los mostraremos una vez que la tengamos en nuestras manos Bien Eso es lo que hay de información sobre el Nintendo Switch Hasta ahora Viernes ¿Qué? Espero que te haya servido Y qué es lo que piensas de esta consola ¿Qué pensaste de la presentación? Algunos pensaron que fue muy floja Y que le falta mucho aprender a Nintendo Estoy un poco de acuerdo en ello Le falta aprender de otras compañías Que lo hacen de una manera más interesante Y que atrapa más Pero también estoy consciente que Nintendo es japonés Y las otras dos empresas que se encargan de esto Así como los desarrolladores Están muy basados en Norteamérica Y el mercado occidental Los mercados y las personas son muy diferentes allá a acá Tal vez si la presentación hubiera sido en Estados Unidos La gente hubiera estado gritando Y aplaudiendo y todo eso Y se hubiera visto un poco más animada Además el hecho de que estuviera en japonés Con traductores en inglés No le dio la oportunidad a mucha gente de entender Y a lo mejor hasta nosotros mismos O los traductores no dijeron toda la información Que estaban diciendo los presentadores Pero bueno Déjame tu opinión sobre la consola Y la presentación de Nintendo En la zona de los comentarios Espero que te haya gustado el video Si así fue Destruye ese botón de like Y les recuerdo que Le den click a la campana Porque YouTube cambió su sistema Y el darle click Hace que les llegue una notificación Cada vez que sacamos nuevo contenido Además que te suscribas Nos ayuda muchísimo Ya que nos motiva a hacer más contenido También puedes seguirnos en nuestras redes sociales Donde ponemos nuestros pensamientos Sobre lo que está pasando con la industria Alguna estupidez Memes O lo que sea Que se nos vaya ocurriendo Pero principalmente Seguimiento a cosas de la industria Bueno Eso fue todo Por mi parte Nos vemos en el siguiente video Yo soy Alex Y eso fue Codec Hasta la próxima Hook Ahí está Motherfucker Más información Más información Gracias.